Papá 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 olvidarte, olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro, me tratas mal crees que estás en tu derecho pero te has equivocado y un día de tantos me decido y te pongo en tu lugar últimamente que está pasando, no tienes tiempo o no has querido no estés pensando que esto es un juego, no tiene en cuenta lo que te digo como que me calles me estás cansando, si no prefieres que me despido y lo he hecho todo, todo al olvido, así es mi corazón esos bellos momentos, todo, todo tus niños son conservos, todo, todo el fuego de tu cuerpo, todo, todo toco en tu sonrisa, todo, todo todo solo todo solo todo solo todo solo Última vez, no tienes tiempo No estés pensando No estés pensando Y no he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo Tus bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, todo Esos bellos momentos ¡Gracias! ¡Gracias!